Por el camino del Evangelio Voy caminando y voy sintiendo el poder que van derramando Nunca creí predicar a Jesucristo Pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo Señor, donde quiera que voy diré Que soy, soy cristiano evangélico No me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no Porque poder de Dios Señor, dame fuerza para seguir Señor, en tus manos mi vida está Lléname de tu amor, lléname de tu amor Y echa fuera el temor Aunque ande en valle de sombra de muerte Yo sé que a mi lado tú estás Librandome del mal, librándome del mal Porque en tu mano voy Señor, donde quiera que voy diré Que soy, soy cristiano evangélico No me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no Porque es poder de Dios Por el camino del evangelio voy caminando Y voy sintiendo el poder que va derramando Veo la mano de Dios sobre mi vida Y voy sintiendo el poder que va derramando Sin ti no puedo vivir Eres la luz del sol y mi lucero Eres tú la estrella de mi noche De alegría tú eres mi derroche Tu mirada me lleva hasta la luna Has llenado mi alma de fortuna Cada noche sueño Quieres tú mi dueño En todo camino Siempre vas conmigo Eres mi mejor amigo Sin ti no puedo vivir Eres la luz del sol y mi lucero Dueño de mi corazón El infinito amor Que yo más quiero Sin ti no puedo vivir Eres la luz del sol y mi lucero Dueño de mi corazón El infinito amor Que yo más quiero No puedo vivir Sin ti no puedo vivir No puedo vivir Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Iluminas el cielo Iluminas el cielo y mi sendero Por amarte hoy está la vida Y mi corazón Yo quisiera entregarte sin medida Yo voy de tu mano Hasta el fin del mundo Un rincón del cielo Mi feliz anhelo Eres tú mi amor Sin ti no puedo vivir Eres la luz del sol y mi lucero Dueño de mi corazón El infinito amor Que yo más quiero Sin ti no puedo vivir Eres la luz del sol y mi lucero Dueño de mi corazón El infinito amor Que yo más quiero No puedo vivir Sin ti no puedo vivir Eres la luz del sol y mi lucero Hey, 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 hey Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Uh, ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver Creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, oh, oh Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas Por favor no me detengas Porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré Creeré, creeré, creeré Oh, oh, creeré, creeré, creeré Oh, oh, creeré, creeré, creeré Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego que hay en ti Las debes olvidar Y el viento soplará Pero no te detendrá Si Dios está a tu lado Tú tienes todo Lo necesario Para levantar Creeré, 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 creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, yo creo